¿Qué es un perfil aerodinámico? 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 Y B, que es el ángulo de elevación de la circunferencia, que describe la cantidad de curvatura que tiene el perfil aerodinámico. En base a esto se obtuvieron los diferentes perfiles aerodinámicos. El perfil R0.9B5, que es un perfil de espesor mediano. El perfil R0.95B5, un perfil de espesor delgado. El perfil R0.85B10, un perfil de espesor grueso. El perfil R0.87B10, un perfil de espesor mediano. El perfil R0.9B10, un perfil de espesor mediano. Y el perfil R0.92B10, un perfil de espesor delgado. Los resultados del perfil R0.9B5 fueron los siguientes. Según el método Teodorsen, la evolución del coeficiente de presión es moderada, lo que indica que el perfil es apto para conservar el flujo laminar. Esta distribución de presiones se hizo para un ángulo de ataque igual a cero. Según el software Q-Blade, el coeficiente de sustentación llega hasta 1.8. Sin embargo, después, en un ángulo de ataque de 7.5, se puede observar que el coeficiente de sustentación es de 1.4. De aquí en adelante, el comportamiento de la gráfica de las curvas es inestable, lo que puede indicar la entrada en pérdida del perfil. El coeficiente de arrastre es reducido para ángulos de ataque menores a 10 grados. La fineza aerodinámica depende del número de reinos, pero oscila entre 140 y 170. El coeficiente de momentos es estable. Y aquí en el panel podemos observar la distribución de presiones brindada por el software Q-Blade. Aquí también nos brinda los valores de puntos de transición, que son los puntos de transición debido a la burbuja de separación laminar. Y que en este caso, por ejemplo, para el punto de transición superior, el flujo es laminar hasta el 33.1% del acuerdo del perfil, que es cuando empieza a convertirse en flujo transitorio turbulento. En el punto de transición inferior, esto es al revés, ya que el flujo entra transitorio y turbulento y se convierte en laminar hasta el 65.1% del acuerdo. Estos datos están mejor plasmados en esta tabla, lo cual es para un ángulo de ataque igual a cero. Entre mayor sea el número de reinos, el punto de transición en el extrado descenderá. Y viceversa para el punto de transición inferior, ya que entre menor sea el número de reinos, el punto de transición será más tardío, en cambio a números de reinos más altos. Se hicieron varias tablas con estos puntos de transición y se obtuvieron las siguientes gráficas. Aquí para un ángulo de ataque igual a cero, el perfil es, como se puede observar, el flujo laminar sobre el perfil es predominante. Ya en el caso de un ángulo de ataque de 2.5, el flujo turbulento empieza a ser más predominante que el flujo laminar. Aquí puede observarse por el cambio de posición entre las curvas. Al principio, la curva del upper transition, formada por la curva azul, está por encima del lower transition, lo que indica que es flujo laminar predominante. En este caso, el orden se cambia e indica que el flujo es mayormente turbulento o transitorio. Ya para un ángulo de 5 grados de inclinación, el punto de transición inferior se vuelve más tardío, hasta el 70% de la cuerda, y no se reduce sino hasta el 40. Y en el extrado se mantiene el flujo laminar, para los bajos números de reinos, hasta el 30% del perfil ira dinámico. Y para altos, hasta el 10. Ya para un ángulo de 7.5, se presentan en el intrados flujos totalmente turbulentos, como se puede observar aquí, de un 100%. Y para el caso del extrados, el perfil no logra mantener el flujo laminar, para números de reinos altos, hasta un 3% de la cuerda aproximadamente. El perfil R0.95B5, el perfil más delgado que se obtuvo, tuvo valores del coeficiente de presión muy bajos, además de que el cambio entre ellos es muy significativo. Un coeficiente de sustentación de 1.5. Coeficientes de arrastre muy pequeños, incluso para ángulos de ataque muy altos. Coeficientes de momentos estables, antes de los 10 grados de inclinación. Finencias aerodinámicas entre 140 y 170. Y los puntos de transición, que para un ángulo de ataque idéntico a cero, el perfil logra muy satisfactoriamente mantener el flujo laminar alrededor de él. Sin embargo, cuando se aumenta el ángulo de ataque, aunque sea de una manera muy pequeña, esta propiedad de mantener el flujo laminar desciende muy dramáticamente, siendo que el perfil no mantiene el flujo laminar si se somete a ángulos de ataque. Ya para un ángulo de ataque de 7 grados, el flujo sobre el perfil es totalmente turbulento, como se puede mostrar en la gráfica. El perfil 0.85b10 es el perfil más grueso que se diseñó. Tiene valores de coeficiente de presión muy altos, y que también, debido a la forma moderada en que evoluciona estos coeficientes, se puede observar que es adecuado para mantener el flujo laminar. Valores muy estables del coeficiente de sustentación, que logran llegar hasta 2. Valores muy pequeños del coeficiente de arrastre, menores a 0.02. Valores muy estables del coeficiente de momentos. Financias aerodinámicas entre 140 hasta 220. Y este perfil, cabe señalar que es adecuado para conservar el flujo laminar, incluso para cuando se le aplica ángulos de ataque. Como se puede ver en estas gráficas. Ya para un ángulo de 14 grados, que es un ángulo de ataque muy alto, el perfil ya llega a ser de flujo turbulento, totalmente turbulento en el intra 2, pero si se somete a números de reinos muy altos, el perfil logra mantener el flujo laminar hasta el 55% de la cuerda. En cambio, en el extra 2, el flujo solo se mantiene para números de reinos muy altos hasta el 3% de la cuerda, y para números de reinos muy bajos hasta el 22% de la misma. Ya para este ángulo de ataque, el flujo es totalmente turbulento sobre el perfil. Para el perfil R0.87B10, se puede ver que también, de igual forma, el coeficiente de presión evoluciona moderadamente. El coeficiente de sustentación es muy estable, incluso para un ángulo de ataque de 10 grados. Coeficientes de resistencia muy pequeños. Coeficientes de momentos muy estables. Y netas aerodinámicas entre 159 y 230. Igual que el anterior, logra mantener el flujo laminar satisfactoriamente sobre su superficie, como se puede ver en las gráficas. El perfil R0.9B10, perfil de espesor mediano, que según el método Teodorsen, tiene valores elevados en el borde de ataque del coeficiente de presión, pero que evolucionan de una manera más violenta, lo que puede indicar que no es tan efectivo para mantener el flujo laminar alrededor de él. Coeficientes de sustentación hasta 1.7. Coeficientes de arrastre pequeños, menores a 0.02. Coeficientes de momentos poco estables, lo cual puede ser un poco inestable para conservar el ángulo de ataque siempre en un solo momento. Finesas aerodinámicas entre 170 hasta 240. Y como les comenté, baja eficiencia al mantener el flujo laminar, ya que hasta para un ángulo de ataque igual a 6, el perfil desarrolla flujos turbulentos totalmente sobre su superficie en el intra 2 y sobre el extra 2, a bajos y altos números de reingos. Perfil R0.92B10, que de igual forma tiene una distribución de coeficiente de presión, según el método T-Dorsen, elevados pero muy poco estables. Coeficientes de sustentación de 1.7 la máxima. Coeficientes de resistencia muy pequeños, menores a 0.05. Coeficientes de momentos estables, finesas aerodinámicas muy altas, entre 200 y 250. Y conserva el flujo laminar para ángulos de ataque igual a 0, con mucha eficiencia, como se puede observar en las gráficas. Ya para un ángulo de ataque de 5, ya se presentan flujos totalmente turbulentos para bajos números de reingos sobre el intra 2. Y sobre el extra 2, no conserva el flujo laminar, sino hasta el 5% de la cuerda para números de reingos altos. Se compararon los resultados obtenidos por las tres metodologías, que son las ecuaciones del coeficiente de sustentación para un perfil delgado, para los resultados en el software Q-Blade, y los resultados mediante la integración de los datos del coeficiente de presión del método Theodorsen. Con la arrojaron diferencias porcentuales muy pequeñas entre las ecuaciones y del software Q-Blade. Sin embargo, el método Theodorsen arrojó diferencias grandes para perfiles de espesor pequeños, para perfiles de espesor delgados, del 30.35%, como se puede notar. Por lo tanto, las conclusiones son las siguientes. Se comprobó que la curvatura en el contorno del perfil provoca el aumento del coeficiente de sustentación, hecho que lo corrobora la ecuación de circulación. Y en adición, la relación del coeficiente de sustentación respecto al coeficiente de arrastre es más amplia. Por consecuencia, un perfil delgado con una curvatura adecuada genera una mayor finesa aerodinámica, a comparación de uno de mayor espesor. Además, en teoría, el perfil delgado puede desarrollar un coeficiente de sustentación mayor a uno de espesor grueso. Esto puede observarse si se compara los desempeños que realizan los perfiles R0.92B10 entre 200 y 250, y el R0.85B10 entre 160 y 220. La transformación de Joukowsky permite obtener perfiles aerodinámicos con satisfactorios valores de rendimiento, pero dividido a la singularidad en la coordenada menos B, la transformación genera un borde de fuga muy afilado. El análisis por medio del método de Tordia no es efectivo para perfiles aerodinámicos delgados y algunos medianos. Los perfiles de mayor espesor conservan de mejor manera la capa límite sobre la superficie al incrementar el ángulo de ataque, a comparación de los perfiles delgados. Ver tablas de los puntos de transición del perfil R0.85B10. Los perfiles alares delgados a ángulos de ataque mayores a 10 grados tienden a generar coeficientes de arrastre muy elevados, y flujos turbulentos sobre la superficie incluso a pequeños ángulos de ataque. Ver gráficas y tablas de los coeficientes de arrastre y puntos de transición del perfil R0.25B5, R0.9B5, R0.92B10 y R0.09B10. Se comprobó que en teoría, conforme aumenta el número de reinos, el flujo sobre el extreo se vuelve turbulento, mientras que en el extreo el flujo se vuelve laminar. Esto de acuerdo a los datos de los Upper Transition y Lower Transition. Agradezco a la Universidad de Michoacán y a San Nicolás Hidalgo por facilitarme las herramientas de la investigación, a Ecofran por permitir mi publicación de esta obra, a la licenciada de Letras Obra Estefanía Retana Vega por su apoyo en esta obra, y a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Michoacán por brindar sus instalaciones para la investigación. Sin más, agradezco sus atenciones. Gracias. Gracias.